qué tal cómo están muy buenos días les saludo siempre con todo mi cariño en esta mañana y gracias por los corazones están aquí decirles que he seguido con mucho interés algunas personas que afortunadamente han venido siguiendo nuestra iniciativa de decirle fuera al fuero quiero seguirlos convocando a que reunamos un millón de firmas en change.org para que lleguemos a poder concentrar una enorme cantidad de personas que contundentemente le podamos decir a la sociedad y claro al congreso que ya no queremos más fuero afortunadamente nuestra iniciativa ya se ha visto sumada a la de otros grupos que también están viendo que esto es conveniente el partido político movimiento ciudadano veo que el día de ayer hizo la misma convocatoria de que termine el fuero yo quiero invitar a ese partido político a movimiento ciudadano a que se una y que una sus fuerzas porque luego en méxico no sabemos unirnos yo le quiero decir directamente al partido político al partido político movimiento ciudadano a dante delgado el presidente nacional de ese partido a tomás patrick de la fuente el vocero de ese partido a que se unan a nuestro movimiento y que inviten a su gente a que estén en change punto o rg para que entre todos sumemos los esfuerzos necesarios para que toda la fuerza se concentre en un solo punto la labor de esta idea que tenemos es una labor de suma es de conciliación no se trata de ver quién tiene las ideas o quién no las tiene aquí nosotros convocamos a que desapareciera el fuero también lo reconocemos en lo que hizo pedro kumamoto y su equipo de trabajo en jalisco y entendemos que movimiento ciudadano está proponiendo una idea similar si todos estamos en esa dinámica invito a pedro kumamoto a que sume a jalisco y que asume también a mucha gente que también lo siguen otras las partes de la república mexicana al propio movimiento ciudadano ya quien se sume a lo que estamos proponiendo fuera el fuero todos no no vayamos por diferentes vías no desviamos el camino porque esperar al 18 bueno no estamos esperando al 18 estamos haciendo ya cosas desde ahora y si podemos desaparecer el fuero a nivel federal pienso que habrá mucha ganancia en lo que hagamos mucho y no perderemos el tiempo partidos no menos dante miren se trata de sumar no se trata de dante sí o dante no o movimiento ciudadano sí o movimiento ciudadano no no se trata de los mexicanos y somos mucho más que un partido político somos mucho más que un movimiento somos un país completo y queremos un país en donde en donde se pueda se pueda hacer que esto sea y romero de champs bueno ayúdame para que pueda traer el cuerpo de mi hermano alpinista jose miguel mendoza paulín qué es lo que te están oponiendo no tendrías por qué tener ninguna oposición coincide con carmen aristegui con fernández noroña pues coincidimos coincidimos ayer vi un mensaje en donde carmen aristegui se queja de una demanda que le hace la familia vargas y menciona a sergio aguayo como el demandado por moreira yo solamente le quiero recordar a carmen que yo también fui demandado por el mismo señor y yo sumo y sumo a aristegui es más yo fui el primero que dijo cuando el presidente pidió perdón que lo primero que tendría que hacer es pedirle perdón a carmen yo creo que carmen tiene la suficiente información como para saber que yo también fui demandado por moreira pero bien cada quien tiene una actitud yo la tengo y la tengo hacia carmen y le extiendo mi mano si ella no lo hace no es un problema mío es un problema de ella si mejor con la coparmex también la coparmex obviamente invito a la coparmex e invito a las demás organizaciones patronales a la concanaco a la concamina la canacintra al consejo coordinador empresarial a todas las organizaciones que se unan a esta idea de fuera el fuero fuera el fuero yo pienso que todos lo podemos hacer y todos lo debemos de hacer y por lo mismo juntos podremos hacer mucho mejor esfuerzo del que aisladamente estaríamos logrando carmen gutiérrez vivo y muchos más claro somos muchos los periodistas que hemos estado en un lado un tanto proscrito por este régimen pero yo sigo manifestando mi idea de buscar una candidatura independiente a la presidencia de la república en el 18 por la vía ciudadana por la vía ciudadana y lo quiero dejar muy claro porque no quiero hacer medias declaraciones o tal vez o quizás o puede ser no sé no yo se los digo abiertamente invitas a todos porque sabes que tú solo no llamas la atención bueno si esa es tu idea me parece bien qué opinas de los autodefensas en el salto jalisco que es un fenómeno que se da cuando el estado no tiene la suficiente autonomía fortaleza y autodeterminación ciudadana pero en un frente común claro por supuesto el objetivo es claro la forma de lograrlo depende de todos y por supuesto que si la forma de lograrlo depende de todos y todos debemos de unirnos para ello apoyo entre compañeros y apoyo en esa iniciativa que tanto tiempo anhelamos adiós al fuero yo estoy extendiéndole la van la mano a todos partidos políticos movimientos ciudadanos o en lo individual es un palero de pan nada más de quien hablas los bloqueos pueden ser el inicio de una revolución no lo sé no lo sé y no lo quisiera ver crees que pueda haber represalias contra ti ya las ha habido buenos días pero si tenemos que luchar para terminar con el fuero y lo tenemos que hacer sumando las fuerzas de todos qué opinas del desarrollo de maestros en chapos por parte de pobladores la gente está harta claro estamos hartos los mexicanos estamos hartos de bloqueos estamos hartos de corrupción estamos estamos hartos de inoperancia estamos hartos de un país que no ama a este país estamos hartos de de todo lo que no es positivo ya queremos un méxico en paz un méxico libre un méxico con libertad de prensa un méxico con seguridad un méxico con con desarrollo económico un méxico con ley eso es lo que queremos muchos políticos no tienen fuero han robado y no pasa nada es que hay muchos políticos que sí tienen fuero miren les voy a decir quién tiene fuero tiene fuero el presidente los gobernadores los diputados y senadores federales y los diputados locales también tiene fuero tienen fuero los magistrados y los ministros tanto de la suprema corte como del tribunal electoral tienen fuero algunos funcionarios públicos mayores secretarios del sado etcétera no pongan a manera que se habla por favor pedro qué acciones se necesitan para revertir la corrupción podríamos empezar por esta quitar el fuero es una buena iniciativa que por lo menos mandaría un mensaje muy claro de la sociedad a los funcionarios que así lo tienen es cierto que el chico que llamaban ser a fascista apareció muerto no lo sé elis romero no lo sé deberían de quitar tanto político porque sólo se dedican a prometer a robar más de lo que pueden donde podemos firmar en change punto o rg ahí hay una nota de parte mía para firmar por la vía corta incluso en twitter y en facebook tengo la vía corta para poderlo hacer como conformaría este equipo de trabajo sin los mismos políticos que repiten hay mucha gente muy valiosa que tengo ya dispuesta a poder trabajar por el país ya estamos hartos de peña por limitar críticos como tú y como carmen aristegui pues sí este ha sido el régimen este de mayor censura en la historia del méxico moderno el foro termina con el ejercicio de la función no el foro termina con el ejercicio de la función es simple no votes por ningún partido político ni por sus candidatos bueno vayámonos a la ciudadanía y yo creo que con la ciudadanía tendríamos nuevas opciones es en serio que quiere ser político no político nunca me verás como político quiero trabajar por la sociedad me repugna peña peña hola pedro aquí estando al pendiente y con todo el apoyo censuramos a los partidos políticos cambiando el tema y tu libro para cuando podré conseguir en eeuu seguramente que sí pienso un ratero corrupto y calla lo que no le conviene donde te puedo contactar soy hermano del alpinista desaparecido jose miguel mendoza paulín te pido por favor en primer lugar te mando una nota de condolencia mi abrazo mi cariño y estoy en pedro arroba ferris de con punto com haces política al preocuparte por otros no sí pero política social estoy harto de los políticos como creo todos ustedes estoy recién entrado a la administración pública del gobierno que me recomiendas que no dejes caer en la tentación de la deshonestidad que le pasó a gutiérrez vivo ningún periodista levantó la voz por él bueno yo lo he hecho en muchas ocasiones incluso de una te brincas mis preguntas no 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 de ninguna manera de hecho me tocó estar en una conferencia en san antonio en donde vi a gutiérrez vivo y pedí un aplauso para él es un hombre que reconozco como que fue de los micrófonos que abrió la voz por la libertad de expresión en méxico recuerdo la frase de enrique peña nieto en la que de su gobierno que su gobierno tendría apertura para la libre expresión otra mentira más de este régimen otra mentira más de este sexenio no es cierto lo que sí les puedo decir es que la mayor oposición que he visto a la libertad de expresión en el méxico moderno es en este tiempo necesitamos gente como tú que ame a méxico gracias fernando severini te mando un abrazo un amigo te manda saludos morís muchas gracias un saludo para ti que es que si todos firmamos en change punto org se logre hacer esto mira un millón de firmas en donde quieras tendrá que mover algo ahora que las iniciativas ciudadanas son legales cuando juntamos siete millones de votos en contra de los plurinominales no lo eran ahora sí lo son a todos les mando un abrazo plan para sacar de la ciudad de méxico de la desgracia que le doy el mesías pues la desgracia que vive la ciudad de méxico es que lleva sexenios administrada por el prd y antes por el pri imagínense ustedes de qué estamos hablando yo votaría por ti para presidente si quieres un abogado aquí estamos y ojalá se logre quitar el fuero un blindaje de la corrupción te pido por favor que te pongas en contacto conmigo en pedro arroba ferriz de con punto con pedro no te rajes de ninguna manera crees que carmen aristegui tenga algún resentimiento por tus comentarios sobre su problema con mbs yo creo que sí échale ganas pedro portillo también fue represor firmemos y pasemos la voz no fue tan represor como créemelo en yo en en épocas de josé lópez portillo estaba don pancho galindo choa que era el secretario de prensa de aquellos tiempos era mucho más tratable mucho más tratable que lo que hay hoy hoy el secretario de prensa del presidente se llama luis videgaray así también es secretario de hacienda y también es el que pone a toda la gente en todos lados en todo el gabinete en todas partes es el virrey así le llamaba yo en la radio y así le llamo hoy en este medio gracias por estar aquí conmigo muchas gracias les mando un saludo muy cariñoso gracias a la brevedad me pongo en contacto con su persona muchas gracias videgaray es quien realmente gobierna si es quien realmente gobierna y saben que es un tipo nefasto nefasto es de lo peor que le ha pasado a este país te gusta denis dreser para presidente gracias a ti pedro es el estúpido videgaray ánimo pedro buen día éxito bueno muchas gracias a todos pasen una buena mañana de viernes gracias hola cómo están muy buenas muy buenos días les saludo como siempre con mucho mucho cariño y decirles que he visto con mucho entusiasmo que nuestro movimiento de fuera el fuero está empezando a tomar auge está tomando énfasis eso me da mucho entusiasmo al punto que quiero decirles a todos ustedes que quiero invitar a otras organizaciones que se están empezando a sumar a la idea de que acabemos con el fuero para que lo hagamos juntos le quiero pedir a movimiento ciudadano que ya vi que también están haciendo una convocatoria para acabar con el fuero a que juntemos todas las firmas en change punto o rg en donde ya desde semanas atrás hemos venido convocando a la sociedad mexicana en muchas ocasiones la sociedad mexicana no sabe juntarse y yo creo que independientemente de si es de un partido político o si es de alguna agrupación o si es de la coparmex la con caná con la con camín el consejo coordinador empresarial o la que sea la canacintra o la que sea me gustaría muchísimo que nos juntáramos todos todos para que todos podamos juntar más rápido un millón de firmas aquí no se trata de tener una paternidad por lo propuesto lo que sí sé es que hemos venido convocando a todos ustedes a que acabemos con el fuero hemos hecho encuestas entre la gente en la calle y queremos sumar no queremos ver de quién es el movimiento no simplemente queremos saber que este movimiento es para méxico y los mexicanos somos dueños de nuestra potestad de nuestro libre albedrío de nuestras maneras de poder expresar nuestro hartazgo y ahora estamos hartos de la corrupción creo que movimiento ciudadano va de casa en casa me parece bien creo que está bien y si la idea es genuina vale la pena que nos apoyamos entre todos entre todos pero no que lo hagamos aisladamente porque es la mente no vamos a poder lograr nada yo creo que tendríamos que encontrar algo que nos permita a todos ser parte de un movimiento general no de un movimiento en lo particular por lo mismo les estoy invitando a todos ustedes a que participen en esta forma que tenemos en change punto org es una plataforma internacional que es de todos los los hombres y mujeres honestos que en méxico queramos terminar con este fuero que le da inmunidad digamos impunidad a el presidente a los gobernadores a los diputados y senadores a los diputados locales a los ministros y magistrados y algunos altos funcionarios del gobierno todo esto está mal utilizado mal interpretado incluso es un acto abusivo que no podemos y no debemos permitir si están de acuerdo conmigo yo le pido a movimiento ciudadano que también lo esté que juntemos nuestras intenciones y que lo hagamos juntos esto no se trata de si es un movimiento ciudadano como este que proponemos nosotros o es de un partido político como es movimiento ciudadano se trata de méxico y y estamos todos juntando firmas para que hacemos esfuerzos aislados yo pienso que deberíamos de admitir que esto es algo que a todos nos debe de tener muy conscientes y que nos concierne a todos como es lo de la gente yo pienso que no ha habido un cauto ejercicio del estado de derecho y que por lo mismo hoy tenemos un gobierno débil un gobierno corrompido un gobierno debilitado un gobierno que no tiene autoridad un pueblo unido jamás será vencido un y que por lo mismo este es un asunto de hacerlo juntos y lo tenemos que hacer juntos buen día pedro con ustedes con todo mi corazón saludos desde nashville en tennessee el movimiento ciudadano es una basura yo no estoy juzgando al movimiento ciudadano lo que les puedo decir es que movimiento ciudadano está haciendo un esfuerzo que he visto para tratar de acabar con el fuero y no podemos hacer ejercicios aislados yo invito a movimiento ciudadano a que se suba a la plataforma de change punto org para que ahí todos nos sumemos en esta idea saludos desde la clauqui siempre siguiéndote pero qué pasará cuando se cumpla lo del fuero yo creo que le daremos un golpe muy fuerte a la corrupción porque muchos de los funcionarios públicos se basan en el fuero que tienen para lograr la impunidad que nosotros tanto denostamos y tanto deploramos y tanto rechazamos no queremos la impunidad no queremos que haya gente que tenga protecciones especiales de la ley yo creo que todos debemos de estar unidos en lo mismo tal vez carolina villalobos pero tengo escuchando a pedro desde el 84 y esto es lo mismo un asunto de cristerio somos cobardes saludos desde mérida yucatán méxico ya basta que se sigan burlando y aprovechando del pueblo saludos desde sonora sería estrategia para las votaciones como decías pedro hay que ponernos en sintonía saludos desde ciudad valles en san luis potosí tierra de los antepasados de mi esposa yo firmo fuera al fuero desde monterrey saludos desde querétaro yo estoy contigo cuando vienes a guanajuato saludos pedro acabo de estar en guanajuato repite por favor a donde votamos en change punto org ahí hay una iniciativa propuesta por un servidor para poder entrar de una manera rápida y poder votar esto te lleva exactamente dos minutos desde morelia estamos contigo siempre ha sido un abuso gente que no regresa a su lindo país bueno pues sí desde la clauquí en puebla saludos pedro pedro espero que dios te bendiga gracias gordo martínez muchas gracias saludos desde cananea pero totalmente de acuerdo no más fueron para los políticos saludos desde mexicali marta monroy también aquí firmamos y pasen la voz hay que pasar la voz un comentario optimista bueno pues este si entre todos juntamos la suficiente cantidad de personas como para poder ir al congreso y votar porque se elimina el fuero daremos un paso cuántico para la sociedad mexicana y para este país ya basta de impunidad creo que la página mi página es pedro arroba ferris de con punto com la unión hace la fuerza terminemos con el fuero hagámoslo hagámoslo no nos cuesta más que el esfuerzo de ser ciudadanos y los ciudadanos tenemos que sacrificar algo de nosotros por el país yo ya pasé la voz mario alberto gracias saludos desde salina cruz en oaxaca adiós al fuero en acámbaro en guanajuato suerte pedro como dice yo ya felicidades ya ya votaste bueno fuera el fuero pedro todos estamos contigo gracias a fregar a su madre el fuero para todos igualdad en ese aspecto suerte suerte para todos porque no es un movimiento para mí es algo para todos todos los mexicanos tenemos que entrar ahí y yo le agradezco a todas las organizaciones quiero hacer una particular invitación a la coparmex muy particular a la coparmex ha sido muy valiente en estos últimos tiempos a gustavo de hoyos aquí gustavo te mando un abrazo y creo que tenemos todos que sumar en este fuera el fuero quiero invitar a la canacintra a la con canaco servitur a el consejo coordinador empresarial a la con camín la coordinación de cámaras industriales a todos a todas las organizaciones a los rotarios a los leones no se trata un asunto de carácter político se trata de un asunto de carácter social y pienso que todos estaríamos en la idea de que si terminamos con el fuero podremos avanzar nos falta mucho preguntas que cuántas firman nos falta mucho mejor me dedico en en pedirles a ustedes que firmemos que sumemos nuestros esfuerzos y que lleguemos a algo que pasó con tus demandas pero todo bien me sigo defendiendo david de el señor moreira y también de otras organizaciones que desafortunadamente se me han echado encima bueno pero ya les ya les diré no se trata de posar aquí de víctima no soy víctima más que responsable por mis actos y estoy en el compromiso de hacer todo lo que pueda por este país gracias por estar aquí con nosotros gracias y buenos días